Hola soy Chepecalo de AL, esto es la B, hoy veremos un sensor que pueden usar en muchos proyectos que les puede ser útil para hacer mediciones cortas de mediciones No es perfecto ni exacto, pero nos va a servir con los proyectos de electrónica y robótica Me refiero al sensor ultrasonico, este sensor es muy útil, relativamente económico y nos permite poder hacer mediciones relativamente exactas Tiene 4 pines de sensor en los cuales consiste en voltaje, tierra, el voltaje que se alimenta este es a 5 voltios Por lo cual puede servir como la mayoría de los circuitos de arduino, relativamente fue un avión con 3.3 voltios Tenemos 2 pines que son muy importantes que son echo y trigger, que la señal se manda para poder calcular distancias Lo que se hace es una señal especial, lo que hacemos es encender el trigger por 10 microsegundos, que aquí dice la medición Y después apagarlo, eso hace que se active el sistema de sonido que está interno, lanza 4 señales cíclicas Que la vemos por acá, y después tenemos que esperar o oír con el sensor cuando regrese la señal hacia nosotros Y no podemos saber cuánto es la distancia Usando una ecuación, podemos averiguar que la distancia es igual al tiempo entre dos, entre una constante que vamos a sacar La constante la sacamos desde que la velocidad del sonido en el aire normalmente es de 340 metros por segundo Nosotros vamos aquí con centímetros y nanosegundos, por lo cual hay que hacer conversiones para que podamos llevarlo a esto Ese sensor es muy útil para hacer diferentes proyectos y les va a servir a ustedes para poder hacer sus cosas realidad Veamos cómo se programa esto con Arduino Lo primero que hacer es iniciar está la variable donde vamos a hacer un error en el aire Vamos a conectar nuestro Arduino, en este caso yo tengo en el pin 6 y 7, les voy a mostrar ahorita el circuito Para conectar en cualquier pin que yo desee dentro del Arduino el pin Echo y Trigger En este caso tenemos 6 y 7 porque me parece conveniente, recuerden intentar evitar poner cosas al frente como aquí abajo Porque el sensor tiene un cono de amplitud, que se refiere con el cono de amplitud y la amplitud de 15 Que significa que no es directamente recto que mide, el mide como abriendo poco a poco cada vez Y no, el tal vez mide algo que no está directamente en su línea de vista, que no se ve un poquito a la izquierda o derecha Porque también mide un poquito para abajo y para arriba, pero cuando lo pongan, no pueden ver tan arroces contra el piso Y lo más lejos posible para que tengan la mejor medición Pongo el Trigger en salida y el Echo en entrada Y pongo el Trigger apagado para no dar ningún sonido Vamos a comunicación serial para hablar desde la computadora a la Arduino para poder leer esta información de la distancia Para poder tomar la medición, lo primero que tenemos que regular es el tiempo Para regular el tiempo, primero tenemos que apagar el Trigger Lo encendemos por 10 microsegundos y después lo apagamos de nuevo Después esperamos una cantidad de tiempo ¿Cómo hacemos para esperar tiempo? Hay una función especial dentro de la Arduino que va a pulsa IN Le decimos qué pin tiene que escuchar y qué valor tiene que esperar Si el valor es muy largo, el valor va a ser bien grande Y si el valor es bien corto, también va a fallar Por lo cual, este sensor no es bueno cuando está súper súper cerquita, como 4 centímetros Y tampoco es bueno para, digamos, más de 4 metros Pero si estamos ahí, ya tendríamos calculado el tiempo Para calcular el valor de la distancia, lo que tenemos que hacer es tomar el tiempo Y dividirnos una constante En este caso vamos a mostrar 58 Porque es que se usa normalmente Por la velocidad del viento Que le dije al principio Después sacamos en la consola o la comunicación serial Serial.print La distancia Imprimimos los valores de distancia Y ponemos centímetros Y esto va a mostrar en la pantalla Este es un pequeño delay Para que cada 20, 200 milisegundos Se encienda y mande un nuevo valor Subimos el código y probémoslo Recuerden que deben seleccionar cuál Arduino están trabajando En mi caso, es un Arduino Uno compatible Que sea Redboard de Sparkle Y deben darle en el botón de subir Como siempre, uno comenta pequeños errores Y yo puse mal aquí la T Round 3 ¿Otra P que quiere hacer mayúscula? A ver Round 3 Yeah Ahora, podemos abrir la comunicación serial La comunicación serial se abre con la pequeña lupita Que está en la parte de arriba de la Arduino IDE Recuerden que hemos seleccionado en nuestro caso 9600 como velocidad Por lo cual, aquí Deben seleccionar 9600 voltios o bytes por segundo Ahora, el código te empezará a mandar información Y si yo pongo la mano enfrente del sensor Me mostrará que cambia el valor Y yo puedo empezar a mover mi mano Para poder mostrar diferentes valores El sensor te puede servir para un montón de cosas Para saber cuando alguien pasa enfrente Para poder medir una velocidad de un objeto en movimiento Y un montón de cosas geniales Espero que este video le haya servido Denle manos por arriba en YouTube Suscríbanse Y esperen un poquito más geniales Esta es nuestra serie de videos de fundamentos Y queremos empezar a hacer cosas Que también estiman a la gente que va empezando Como cosas complejas Si quieren ver un complejo Por favor Vayan a otros videos De curso de arte y robótica Y arduino Y arte y modulio Y cosas raras Cuando estamos dando este sensor De manera mucho más compleja Soy Chepecarlos De ALTROB Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!